Las imágenes lo dicen todo, el río claro en su esplendor, cayendo por diferentes cascadas a pozones encajonados en la pedregosa montaña. Es el paraje más visto y visitado en el único parque nacional del Maule. El Radal Siete Tazas es un panorama imperdible en cada verano. Estas cosas no se ven en la ciudad, o sea, hay que aprovechar esto. Y no venía de chico, de scout, que era así como que tenía las ganas de traer a mi hijo a conocer. Ubicado a solo una hora de Molina, en la Ruta 5 Sur solo se paga el peaje hacia la comuna y el viaje a la cordillera es cómodo, rápido y solo 15 kilómetros, sin asfaltar en el último tramo. Así de fácil es conocer el corazón de la naturaleza maulina. Es lindo, es limpio, es naturaleza, se encuentran con la vegetación, con los ríos. El parque tiene cinco senderos, algunos de dificultad alta, como para llegar al Bolsón, con una caminata de cuatro horas para contemplar montañas y bajadas de agua, aunque la mayoría hace el más corto y fácil, el de las siete tazas. Efectivamente este es el sendero más corto y un trayecto bastante fácil en realidad, porque no tiene mucha pendiente. Demora alrededor de unos 45 minutos dar la vuelta completa a este circuito. Circuito incluso para personas con movilidad reducida, muy cercano del acceso principal del parque. Allí llegan cientos de personas a observar y tomarse una postal para el recuerdo. Está muy bonito, igual que siempre, el clima es impecable, así que está todo perfecto. Para quedarse hay de todo, cabañas que pueden ir de los 40 mil pesos y también sitios para acampar desde los 4 mil a 12 mil pesos. Esa mezcla hay en el Valle Las Catas, un recinto privado con muchas hectáreas de bosque para personas que buscan el descanso familiar. Se respeta que haya descanso en la noche y se prioriza todo lo que es la admiración del lugar. Los campings son los más concurridos, muchos lo prefieren por la economía, la aventura y sus beneficios. Hay pozas que no son profundas porque no están intervenidas para los adultos, sino que más que para los niños. Los portones están cerrados justamente para la seguridad de los niños, los niños están acá adentro, pueden jugar todo el día. Para alimentarse hay food trucks en el sector Velo de la Novia, un minador a borde camino, con puestos de comida y artesanía. Y en el parque está su propio restaurante, que tiene una sombra privilegiada bajo los árboles nativos. Nosotros hemos mantenido precios que son a borde al espacio. Es lo mismo, no va a ser aquí que van a irse desmayados posteriormente y el sabor es inigualable para la zona. Si quiere ir al parque tiene que comprar en internet las entradas y con anticipación, porque solo hay permitido por día 1.200 visitantes por el protocolo COVID, abierto de lunes a domingo en verano. La gracia que tiene este lugar es que es una zona de transición ecológica, por lo tanto la vegetación y la fauna obedece a esa condición, encontrando un bosque bastante diverso. Atractivos que maravillan en una geografía hídrica extraña por sus quebradas y pozones mágicos que atraen a miles de personas que cada año buscan conocer y admirar las hermosas y ya reputadas siete tazas.